Atentos chiquillos, acá en la cuarta región, aquí con mi hermanito Dixon, su hija Nayarete y Papo, con mi señora Anita y quien les habla Jorge, rumbo a Buda. Descargar tesoros, dale su like y compartan este video, nos vemos más ratito. Hola, 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 les saluda Detección Coquimbo, acá nos encontramos en una nueva jornada de detección, en esta ocasión nos encontramos el hermano de Arika junto a su esposa Anita, aquí nos vamos a saludar, bienvenido, espero que este capítulo que vamos a hacer en conjunto pueda ser un gran capítulo para nuestros suscriptores, invitarlos a que se suscriban, el papito y mi yayita, hoy nos vamos a dirigir hasta esas laderas, son laderas históricas de la región de Coquimbo, vamos a ver si encontramos algún hallazgo interesante, a la primera señal conectamos, acá tenemos nuestra primera señal, está practicando la detección en el hermano, vamos a tratar de picar un poquito quizás. Ahí está, una moneda, una argolla, a ver, ahhh, que hermosura, una llave, una llave, una antigua, estas son llaves antiguas, son, puede haber sido una llave de caja fuerte, antigua, miren, 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 tu primer hallazgo, Jorge, una llave, o sea, son como de los años 1800, esas llaves. Anita, miren, el hallazgo de Jorge, eh. Sí, tiene suerte. Está bonita, se sienta la llave. Un excelente hallazgo acá en estas laderas del sector del sauce de Coquimbo. Hemos encontrado un hallazgo bien histórico. Próxima señal conectamos. Seguimos recorriendo esta ladera. Acá tenemos una nueva señal. Está detectando un Ingenieret. En este momento. Tenemos una manaja de la República de Chile. Ah, sí. Tenemos una manaja de la República de Chile. Sí, es verdad. Por favor, vamos a ver, que la que es importante. Son 10 centésimos de 1970, excelente llago señoras y señores, seguimos la heladera, continuamos. Tenemos una señal. Una moneda. Una moneda de? Un peso. De 1979. República de Chile. Buena moneda. Mi tercer hallazgo. No. 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 Esa es una moneda de cobras, es una chauce esa. Vamos despediendo con la yayita ahí. Nos despedimos con Anita, Jorge y el papito. Y presiona la campanita para que no necesitas un nuevo capítulo de videos. Muy bien, dale like, chao. Chao, chao. Chao, chao.